Antes de comenzar con este video, quiero advertirles que contiene clips de videos viejitos, así que vamos a ver a Caramelito y quizá también veremos a Pandita un poco más pequeñita. ¿Y lista la aclaración? ¡Pues comenzamos! Hola mis cositas y cositos, en el video de hoy como siempre en este canal vamos a probar Slime Barato vs Slime Caro. El que estamos viendo ahora obviamente es el barato, porque ni siquiera le puse mucho color, así que no estoy gastando tanto. Además es muy poquito, además ni siquiera he gastado en iluminación para hacer este video, así que es el Slime más barato del mundo. Lo sé, sé que está muy feo, parece algo salido del área 51, sin embargo no nos gastamos mucho, así que suscríbanse y dejen su like. Caramelito y fans, de nuevo yo aquí, como siempre dándoles gusto, cumpliendo sus desafíos. En este momento me encuentro en un lugar muy extremo, este es el árbol pernicioso, en la jungla del Palo Prieto. Sé que es un lugar peligroso, pero por ustedes los fans siempre hacemos lo que ustedes nos piden. Nunca nadie ha domado este árbol, así que hoy me consagro como el pionero en el arte de trepar árboles de Palo Prieto. Y ya saben siempre, no se vayan sin dejar su garrita arriba. Estar en paz con uno mismo es lo mejor que podemos hacer para tener una vida felina feliz en este planeta. Tener limpia nuestra aura y que la paz mental pueda fluir de nuestro interior. El día de hoy vamos a aprender un poco de Yoga Gatuna. Nos estiramos, sí, 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 que todos los huesitos truenen. Respiramos profundamente. Y así podemos estar en paz, en una, con el planeta y con nuestro ser. Siempre me da sueño hacer estos videos. A ver, hazme una toma así. Como que no me doy cuenta, como que estoy pensando muy profundamente. Muy bien, muy bien. Ahora sí, corta la escena. Ya, ya, cortala, cortala. Hola, Divertikats. Si ustedes recientemente han adquirido un gatito nuevo, seguramente se habrán preguntado cómo educarlo. O quizás su gato ya está grande y el muy bribón les hace reverendas trastadas. Pues no busquen más. Hoy están de suerte porque les vamos a dar cinco trucos para que su gato sea el mejor portado de la cuadra. Además, hay una buena noticia. Hola, somos los Gatolinesios. Y en el video de hoy vamos a cumplir sus retos. El primer reto es comernos toda una caja de alimento. Así que, ¿están listos, chicos? Ay, este reto me va a encantar mucho. Yo estoy súper, súper listo. Pues comencemos. El siguiente reto consiste en buscar el mueble más alto de tu casa y subirte. Y quedarte ahí todo el tiempo posible. Si se puede, unas 24 horas. Sin alimento y sin bebida. Así que, yo lo voy a cumplir por ustedes, mis queridos Gatolinesios. Ay, déjame. Yo quiero intentarlo. Yo quiero intentarlo. Déjame intentarlo a mí también. Hola, divertifans. Yo soy Dallito de Sol. Estoy aquí junto a mi amiguita. Chocolatita. Ay, chanfles. No me dejan dormir. Yo quiero descansar. Pero vamos a comenzar un nuevo video. Ay, yo también tengo sueño. Sí, Adri. Déjanos descansar porque queremos dormir. Chicos, pero tenemos que hacer un nuevo video. Los divertifans quieren ver un nuevo video. Que pasen buenas noches. Ay, estos chicos ya se durmieron. ¿Y ahora qué video vamos a hacer para los divertifans? Están súper, súper dormidos ya. Ay, bueno. Ya me volví a despertar porque soñé una pesadilla. Pero eso no era una pesadilla. Y me puse a cantar. Escúchenme. Cuando el canto ya no me da miedo. Ya no me da miedo. Y la chocolatita sigue durmiendo. Esta chocolatita es una flojilla. Bueno, vamos a hacer un video. ¿Qué les parece? Algo muy entretenido. Algo diferente. Algo que no habíamos hecho en este canal. Ay, ya me dio sueño otra vez. Miren mis ojos como los tengo. Pero sigo cantando. Sigo cantando. Este lugar que está acá, en esta esquina del terreno. Hay muchos, muchos arbolitos. Ya se cundió aquí de plantitas. Y es como un misterio saber qué hay ahí adentro. Porque mis gatitas se meten allí. Pero ahorita voy a entrar para ver qué hay ahí adentro. ¿Por qué les gusta mucho estar ahí adentro? ¿Por qué les gusta mucho estar ahí adentro? Ay, muchas ocasiones, muchas ocasiones. Muchas ocasiones, muchas ocasiones. Muchas ocasiones, muchas ocasiones. Misterio descubierto. Así que eso es lo que hay tras esas hojas. Sí, fiesta, fiesta, fiesta. Que no pare la fiesta. Chao, les vamos a la fiesta. Divertifans, espero que este tipo de videos les haya gustado. Si quieren la segunda parte, déjenlo en los comentarios. Porque nos encantará seguir haciendo más partes de tipos de youtubers. Y deja en los comentarios cuál fue tu gatotuber favorito. Yo soy Adri, ellos son mis Diverticats. Y juntos les dejamos muchos babacitos divertidos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Pero no te vayas todavía. Aquí te dejo más videos para que te sigas entreteniendo. Vamos, elige el que quieras y pícale. Porque esto se acaba. Nos queremos mucho, 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 mucho. ¡Miau! ¡Adiós! ¡Adiós!